Pues el equipo mexicano que ha tenido solidez en el picheo, más que del abridor del señor Urquidi. Bueno, pues hay que decirlo, Adrián Martínez, este chico que ya tuvo oportunidad de debutar, este Cachanilla, con el equipo de los Atléticos de Oakland. Tuvo algunos partidos el año pasado, algunas salidas, no le fue del todo bien. Es muy jovencito, 25 años, pero ha tenido un relevo largo fantástico, maniatando prácticamente al equipo canadiense las últimas dos entradas. Dos entradas, no ha permitido, no ha permitido carrera, una base por bolas. Se ha visto sólido el Cachanilla. Sí, un muy buen trabajo, porque cuando salió Urquidi, el partido estaba 3 a 2. Le acaban de pegar cuadrangular a Urquidi previo a salir. El partido estaba ahí, apretado. Incluso cuando llega el rally de cuatro carreras del equipo mexicano, antes de que lleguen esas cuatro carreras en la sexta entrada, hasta más hits tenían los canadienses que el equipo mexicano. Estaba el duelo complicado y apareció Martínez para evitar cualquier tipo de daño. Y aparecieron los bats de México de manera importante con lo de Arrozarena, que además del carisma que tiene y el cariño que ha mostrado por México, porque Arrozarena no solo ya juega para México, vive en México cuando no hay temporada de grandes ligas. No nada más consiguió la nacionalidad mexicana y se quedó viviendo allá en los Estados Unidos. Tiene un cariño especial por México después de haberse ido de Cuba. Y marca, insisto... Oye, estaba leyendo, señor Beraza, de Arrozarena, y corrígeme si estoy mal, que llegó prácticamente de Balsero allá a la península de Yucatán y empezó a jugar en una liga pequeña, bueno, pequeña, una liga semiprofesional en Mérida para empezar a vivir de esto, y poco a poco fue ascendiendo dado el talento que poseía, pero hizo de Mérida a su ciudad, ahí tiene una hija, y el hombre se enamoró de México y es feliz de representar a México. Sin duda, sin duda, y viendo el partido, estaba por acá viéndolo con mi esposa y después de que conectó el doblete que trajo tres carreras, le decías que, aparte de Urias, el único otro superestrella que tiene México en el béisbol a nivel internacional, que es una figura enorme de grandes ligas, sin decir que México no tiene otros buenos jugadores, porque claro que los tiene, es Arozarena, o sea, Arozarena y Urias sí son dos jugadores que están en la élite de sus respectivas posiciones, con otros muy buenos peloteros que tiene México, esperando que se consolide Joey Meneses, al que su historia lo ha llevado a que apenas ahora tenga el reconocimiento que le haya llegado la gran oportunidad, pero esos son los dos grandes jugadores que tiene México, y Arozarena ha demostrado por qué, es el mejor jugador que tiene México, hablando de los que tienen la oportunidad de batear, por qué fue el fenómeno en aquella postemporada del 2020 con el récord de imparables y por qué es un referente de una franquicia que es una franquicia ganadora, no la que más gasta, no que ha conseguido campeonatos, pero sí que regularmente gana más partidos de los que pierde, como lo es Tampa Bay, y él es el referente de un equipo que tiene varias figuras, algunas latinoamericanas como Wander Franco, y que tiene buenos jugadores latinoamericanos, como el caso de Paredes, el tercer avance mexicano, que también se consolidó con el equipo de Tampa Bay la pasada.